Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer algo, como siempre digo, muy interesante. Vamos a usar un gabinete de una computadora vieja, como este, y vamos a transformarlo en un acondicionador de aire donde el costo de funcionamiento va a ser cero. Algo que les importa mucho, evitar gastos, y sobre todo en un acondicionador de aire. En realidad es una condición evaporativa. Ahora les voy a mostrar, lo vamos a hacer andar con energía solar y se los voy a armar en este momento, todo en cámara, como lo he diseñado, y vamos a probar el funcionamiento todo en el mismo video. Voy a desarmar esto. Es un... Aquí en acá los tornillos. Es un gabinete de computadora que le he sacado absolutamente todos los ingredientes que tiene adentro para usar solamente el gabinete. Una forma de reciclar. Y acá vamos a hacer un acondicionador evaporativo, como les voy a explicar en este momento. Vamos a ver por donde he dejado esto, lo voy a dejar por acá. Como siempre yo, como siempre yo hago una explicación teórica, porque no es armarlo nomás, sino saber por qué funciona, que es interesante, porque eso les puede generar otras ideas y hacer algo mejor. Esto es básicamente el principio de funcionamiento. Usted lo puede hacer con un ventilador más grande, con una turbina, con una cortina de agua, porque todo el principio se basa en un tema que es fundamental, que es la materia, los estados de la materia. En este caso vamos a hablar de los estados del agua. El agua tiene distintos estados. Estado líquido, que es la que más conocemos, estado sólido cuando es hielo, y estado gaseoso o vapor de agua. También hay una cuarta posibilidad de estado, pero que se está usando últimamente, pero ese tema no lo vamos a tocar, que es el estado en plasma. Ese dejémoslo, porque es un estado más de la materia. Volvamos al tema del agua, porque justamente evaporando el agua, con este aparato vamos a producir que absorba la energía que hay en el ambiente y baje la temperatura de un ambiente como este. Vamos a la fórmula. Esta fórmula es la fórmula que se maneja con los gases. La temperatura es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Mayor temperatura cuando aumenta la presión. Eso lo podemos ver en un inflador como este. Yo hago mucha compresión y termina calentándose el cilindro acá. ¿Por qué se calienta? Porque la temperatura aumenta, porque la presión aumenta. Y si agua se ve así, tirando hacia afuera, o sea que agrandando el volumen, es inversamente proporcional al volumen. O sea que la presión es mayor, mayor temperatura. Si la presión es menor, la temperatura baja. Este es el principio que tienen las heladeras. Hay un sistema donde el compresor comprime un gas y después lo expande. Esa diferencia entre la compresión y la expansión absorbe calor que lo absorben del ambiente. Ese es el principio básico de una heladera. Pero vamos a hablar del sistema que vamos a hacer nosotros donde el costo es cero. Tampoco vamos a utilizar energía que tenga costo. Vamos a utilizar una energía solar para mover incluso los coolers, que también he conseguido coolers como este, que son coolers de las mismas computadoras. Quiere decir que con una computadora vieja, consiguiendo un par de coolers de estos, y yo lo que yo le voy a explicar, vamos a lograr que esto funcione. Acá están los estados de la materia. El agua puede ser líquida, sólida o gaseosa. Y el tercer, el cuarto estado es el plasma, que es el que se está usando últimamente. Este estado de plasma tiene otras características que ahora no vale la pena contestar. Entonces la temperatura es directamente proporcional porque cuando aumentamos la presión aumenta la temperatura y si disminuimos el volumen del recipiente disminuye la temperatura porque es inversamente proporcional. En este caso, lo que vamos a hacer es pasar el estado de líquido a gaseoso. Ese paso que tiene el agua de líquido a gaseoso absorbe calor. Por ejemplo, para que lo entendamos, yo me mojo el cuerpo acá. Me lo estoy mojando con saliva, no sé si está muy correcto, pero bueno, me mojo el cuerpo. Haga esta prueba. Usted lo soplan o se ponen frente a un ventilador o cuando están transpirados se ponen frente a un ventilador y sienten frío. Ese es el mecanismo que tiene el organismo para mantener la temperatura de nuestro cuerpo. La transpiración en el ser humano es el mecanismo que enfría el cuerpo. Si usted se pone una ropa de nylon donde la transpiración no tenga opción a salir, se siente agobiado porque el sistema de refrigeración natural del cuerpo no funciona. Lo mismo pasa con donde el clima es muy húmedo o está saturado el ambiente. Este tipo de acondicionador tiene ese defecto. Yo estoy acá en Mendoza que es un clima seco. En los climas secos esto anda perfecto, es económico, no gasta nada y iba a decir casi nada, pero nada gasta porque lo vamos a hacer andar con energía solar y genera una baja de temperatura en el ambiente. Pero le aseguro que solamente en los climas donde el ambiente está seco, si el ambiente está saturado, no hay posibilidad de que el agua se evapore o cuesta más evaporarla y al no evaporarse no absorbe la temperatura como en el caso del cuerpo. Voy a volver al tema del cuerpo. La transpiración que tenemos nosotros es el sistema que al evaporarse baja la temperatura y así mantenemos los 37 grados promedio que es lo que necesita el organismo. Para que esto se evapore tiene que haber un ambiente seco, por eso es más agobiante para el ser humano vivir en zonas húmedas porque la evaporación normal del cuerpo no se produce. También les voy a explicar que usted pone un ventilador, un simple ventilador o abarico como le dicen y uno se siente fresco. En realidad es el mismo aire que está circulando e incluso más caliente porque el motor más el rozamiento de la turbina sobre el aire produce un efecto que calienta el aire. Quiere decir que el ventilador no produce nada más que aumentar la evaporación de nuestro cuerpo y en esa forma se consigue bajar la temperatura. Hay a veces donde uno pone un abanico o un ventilador como decimos nosotros en nuestro país y uno se siente agobiado igual. ¿Y por qué? Porque aunque le esté soplando en forma directa el ambiente está saturado y ya no hay posibilidad de que nuestra humedad se combine con el aire. Este acondicionador que vamos a hacer ahora es un acondicionador evaporativo. Ya expliqué más o menos los principios básicos y ahora lo vamos a hacer con esta caja de computadora usada. Lo primero que vamos a hacer es instalarle cuatro ventiladores de computadora. Los cuatro ventiladores yo ya los he unido todos los positivos con todos los positivos y todos los negativos juntos. Están en paralelo. A ver, voy a empezar a armarlo con un tornillito acá. No los voy a apretar mucho porque se parten de la nada. Ya le dije, están conectados en paralelo todos juntos porque es de 12 volt y yo lo voy a hacer andar con una pantalla de 12 volt. Los detalles técnicos o de construcción manual después ustedes lo pueden mejorar. Yo en el video lo que trato de darle es un pantallazo teórico y práctico pero está a su disposición todas las mejoras que le puedan hacer. Este sería el cable. Yo ya lo sumé todo para no demorar. Están todos los cables juntos. Pasamos por acá y vamos a poner otra turbinita de esta caja hasta completar los cuatro lugares. Cuando complete yo acá le saqué el frente y le he puesto una chapa para que tape la entrada de aire porque la idea es que esto genere un vacío en el interior de tal forma que sea capaz de generar un vacío y que entre. Le voy a poner esta cinta acá para no seguir con los tornillos. Todo al revés de lo que hacen la mayoría de los videístas. Lo hacen prolijo. Yo lo que hago es apurado y lo que le trato de explicar es la teoría porque de esa forma ustedes van a ser mucho más técnicos y van a desarrollarlo en mucho mejor calidad que es lo que hago yo. tape esta parte le puse unos ventiladores voy a agarrar un recipiente como este le vamos a echar agua lo voy a poner acá adentro acá adentro y vamos a poner una cortina con un fieltro este es un poco cerrado debería ser más agujereado más poroso y lo voy a mojar lo voy a mojar estoy mojando acá abajo para construir el evaporativo en realidad se puede hacer con una cortina de agua con una bombita yo hice este sistema porque por capilaridad va a subir el agua a través del del paño este y el aire al generar un vacío acá está obligado a pasar por el paño el paño está mojado en realidad uno cree que el agua es el frío no es la evaporación del agua la que genera frío uno asocia a la humedad con el frío claro tiene agua está frío no, no es eso simplemente se produce el cambio de estado del agua de líquido a vapor o gaseoso voy a mojar bien el filtro esto a medida que se va secando empieza a absorber por capilaridad el agua que hay abajo yo ahora lo voy a mojar todo hay algunos aparatos como estos que tiene una bombita que recircula de abajo hacia arriba y lo va mojando en forma permanente ustedes pueden hacer esas pruebas si quieren mejorando el sistema bueno de esta forma el aire el vacío que yo genero acá adentro ¿por qué? porque hay la presión de este lado va a haber más presión que de este quiere decir que acá va a haber un centro de baja presión al haber baja presión el aire va a entrar por el paño mojado el agua se va a evaporar se va a mezclar con el aire y va a bajar la temperatura bueno ahí están los ventiladores esto no está muy mojado pero para no demorar tanto vamos a seguir es muy importante esto que voy a hacer ahora no tiene que haber posibilidad que entre por ningún lado solamente que pase a través a través del del paño bueno ahí estaría armado vamos a ver ahora como lo ponemos en marcha yo acá tengo dos conexiones estas dos conexiones que las voy a conectar a una placa solar donde el costo de hacer funcionar incluso los ventiladores va a ser cero acá está la placa solar puesta afuera quiero que vean esto no necesito ninguna batería ninguna batería estas son las dos conexiones de la pantalla solar con una llave voy a conectar los electros de esos ventiladores o cooler de la misma computadora y esa placa que es de 50 vatios tiene que ser suficiente para hacer andar todos ahí lo voy a poner ahí empezó a andarme lo voy a parar para que se vean las turbinitas funcionando miren apenas conecto las placas funciona ahí están dando si ustedes ven acá hay 30 grados de temperatura esta es la temperatura ambiente el sensor bueno esta es una batería que alimenta al aparato de temperatura el termostato el sensor de temperatura está puesto en cualquier lado que es el ambiente este es el sensor de temperatura y acá tengo 30 grados ahora lo voy a poner ahí y va a empezar a bajar si miran acá atrás los décimas ahí se nota 8 7 6 4 3 2 0 28 no se olvide que arrancamos en 30 ustedes no sienten la sensación porque por supuesto en el donde estamos haciendo el estudio acá no se nota pero miren sigue bajando voy a ver si lo pongo por acá no se si ahí va a estar exacto bueno ¿por qué funciona? porque el agua se está evaporando ya dije que el líquido tiene una energía que se absorbe al cambiar de estado va a llegar a un punto que no va a bajar más ¿por qué? porque ya se va a saturar el ambiente y va a llegar un momento que no baja más este tipo de acondicionador tiene que tener unas ventanas abiertas para que se renueve el aire porque tampoco si lo cerramos funciona porque termina aumentando la humedad interior de la habitación bueno esto en realidad está bastante mal hecho porque toma aire de cualquier lado tiene que estar bien hermético y la rejilla esto tiene que estar bien hermético porque este aire que sale acá es una depresión que se genera del otro lado y en el medio hay un centro de baja presión esa baja presión hace que se evapore el agua al evaporarse y mezclarse con el ambiente produce la caída de temperatura en este momento yo tengo un aire acondicionado sin costo le eché agua para enfriarlo y lo estoy alimentando con la pantalla solar que ustedes pueden ver una pantalla solar pequeña de 50 vatios si yo tuviera esa pantalla puesta permanente en el techo como la tengo yo esto queda andando permanente mientras tenga agua esto va a generar una bajada de temperatura en el interior hay muchos acondicionadores de este tipo que se usa también en los criaderos de pollo donde se necesitan grandes volúmenes para enfriar hay ventiladores gigantescos y cortinas de agua y lo que se logra es evaporar el agua si en vez de agua usted le pusiera alcohol es impresionante como se enfría porque cada líquido tiene un calor de vaporización distinto y va a absorber distinta cantidad de energía del ambiente pero nosotros lo estamos haciendo con agua porque es el costo cero ahí está funcionando lo voy a dejar funcionando porque es gratis y económico la idea de este video es que ustedes vean que se puede hacer un aire acondicionado que no es mal dicho la palabra porque es un aire es un sistema que acondiciona el aire baja unos 5 grados aproximadamente y debe estar puesto en la zona donde no hay mucha humedad ambiente amigos me parece que les ha gustado denle like suscríbanse que estamos próximos a llegar a los 100.000 y eso para mi es muy importante youtube nos reconoce cuando lleguemos a 100.000 y nos van a dar un premio que es simplemente un cuadrito pero para mi es muy importante gracias y suscríbanse y un abrazo a todo el grupo de suscriptores y seguidores que tenemos chau hasta la próxima chau